Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Voces Latinas TV Magazine Show. Estamos aquí en Midwest Latino Fest y ahorita estoy acompañada de Linda Parra. ¿Cómo vas amiga? Bien, ¿y tú Marjorie? ¿Cómo estás? Aquí disfrutando. Excelente, yo muy bien. Yo disfrutando la labor de ustedes, que ustedes han definitivamente hecho una labor magnífica. Yo no pensé que esto, este festival que empieza de cero, empezó de cero, tuviera tanta acogida. Mira qué chévere. Sí, tiene bastante acogida, muchísima gente ha llegado aquí. Esperemos que después de las 6 de la tarde vamos a tener más público. El evento es una tradición, como todos los años, la gente puede disfrutar de su Latino Fest aquí en el Promenal Park y aquí estamos. Así mismo, bueno, estoy muy agradecida con la gente de Toledo, pues como ustedes saben amigos, este es Midwest Latino Fest, es decir, el primer año ustedes iniciaron de cero y definitivamente han conseguido muchísimas cosas. Mi sombrero casi sale volando. Cuéntame, entonces, ¿qué tenemos que esperar ahorita aquí? Bueno, ahorita nuestra gente, Community Project Inc., está ofreciendo pruebas gratis a la comunidad del azúcar en la sangre, chequeando el azúcar en la sangre, la presión arterial y la prueba del SIDA también. Esos tres exámenes totalmente gratuitos los estamos ofreciendo aquí en el Festival Latino con nuestra gente, Community Project Inc. Así que si te sientes que estás un poquito high, anda, te checas la presión arterial con nosotros. Claro que sí. Linda, cuéntanos un poquito de tu radio show, ¿cómo va eso? Invítanos, invítanos a que lo escuchemos. Ok, sí, el programa de radio es todos los sábados a las 12 del mediodía, de 12 a 2 de la tarde. Estuvimos haciendo la transmisión del programa aquí en vivo, desde el festival, durante las dos horas del programa, y es todos los sábados de 12 a 2, totalmente en español, para toda la comunidad latina de Toledo, Ohio y ciudades vecinas. Así que acompáñenos de 12 a 2 en la WCWA 1230AM. Seguro que sí, a mí me encanta porque es que pone musiquita colombiana, eso me gusta mucho. Ahí vas a escuchar a Carlos Vive todo el tiempo porque es mi favorito. En serio, obvio, pero qué chévere. Cuéntanos, ¿ya cuánto tiempo tienes de estar al aire, Linda? El programa comenzó en el 2005, en el año 2005, nuestra gente de radio show. Bueno, déjame decirte que estás haciendo una labor maravillosa, muchísimas gracias, porque definitivamente Toledo no tiene otra emisora latina en la radio. Así que muchísimas gracias y una vez más, gracias por ser parte de este Midwest Latino Fest. Definitivamente ustedes chicos, hicieron un súper trabajo. Así que linda, quedamos aquí en Voces Latinas TV Magazine Show con más. Así que no te muevas. Amigos, hola otra vez. Estamos aquí en el Midwest Latino Fest. Ahora tengo el placer de entrevistar dos caballeros aquí de Toledo, Ohio. Primeramente tenemos a Ricardo. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, contento, feliz aquí de estar en el festival este. Claro. Y disfrutando con la gente y haciendo arte. Excelente, ¿de dónde eres? Yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Ah, ¿y cuánto tiempo tienes aquí en Toledo, Ohio? Ah, tengo, aquí en los niños tengo como 13 años. Aquí en Toledo tengo un año apenas. ¿Y cuánto tiempo tienes haciendo artista? Ah, luego como 20 años. ¿20 años? Sí. Ah, ok. Vamos a hablar un poco más de tu trabajo. Pero también quiero presentar a Joe Martínez. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. ¿Y tú? Estoy haciendo muy bien, bro. ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, estoy aquí. Estamos aquí en la Festa Latino Fest. Estamos en la organización Hola. Sí, 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 sí. Yo nací y nací en Toledo. ¿Cómo empezaste en el negocio? Estaba dibujando cartúneos para mis niños. ¡Mucho! Entonces, yo solo fui a un estudio y me fui a conocer. Conocí a todos estos otros artistas. ¿Y ustedes trabajan juntos? Sí, trabajamos. Pertenecemos a la organización, que es la organización de artistas latinos. Y somos un grupo de 10 artistas. Y empezamos a hacer murales desde hace dos años con el proyecto Bajo los Puentes. Y ahora Hola tiene su propio proyecto, que es expandir más murales para cambiarle lo que es la cara al área. Especialmente en Southside Toledo. Para más gente que gustaría saber más información de tus murales o para ser artistas, ¿qué les puedo decir? A todo el mundo es bienvenido a pintar con nosotros. La gente, niños a veces paran, nos ayudan a pintar. Pero si quieren pertenecer a lo que es el grupo Hola, nos pueden encontrar en el 1224 Broadway Street, en la Galería de las Américas. ¿Y los horarios qué son? No tenemos horarios. ¿Hay un número donde te pueden hablar? Este, 765-532-9086. Ahí nos pueden encontrar, pueden llamarnos y les ponemos más información. Están haciendo un trabajo cheverísimo. Especialmente, estoy hablando de los murales que hicieron ahí en el Broadway. Sí, súper, súper. Los residentes del área están felices. Les trae mucha emoción, muchas sonrisas. Y la finalidad es eso, Amin. Qué bien, qué bien. Joe, what are you guys doing right here behind me? What's going on over here? We're doing a snake, like a serpent. And we're painting with the kids, have the kids painted. Ah, okay. Just, you know, trying to get the kids involved. Kind of trying to teach them art, you know. All right, mis amigos. Ahí quedaron con José Martínez, Joe Martínez. Y otra vez. Ricardo Quiñones, alemán. Muchas gracias aquí en Voz Latina y en Midwest Latino Fest. Continuamos aquí, mis amigos, con más, más cosas chéveres aquí desde Midwest Latino Fest. Take it away. Mira, yo, yo aquí. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta misión de Voz Latina aquí en Midwest Latino Fest. Como pueden darse cuenta, definitivamente, esto se está poniendo cada vez mejor, Tony. Claro que sí, corazón. Amigo, wow, what a great show. We got here early. And of course, a beautiful sunny, hot day. Last that I checked me, amor, 93 degrees right now. Pero se va a poner más caliente todavía, ¿sabes? Así mismo, ¿sabes qué, amor? Me siento como en Barranquilla. Exactamente es el clima de Barranquilla. Oh, yeah, yeah. Es muy caliente como Colombia, sí, como no. Pero this is not Barranquilla. It's Toledo, Ohio. So, para todos los que están viendo allá en Barranquilla, bueno, ya saben, es un día súper caliente y chévere aquí en Downtown Toledo. Estamos hablando de Midwest Latino Fest. Marjorie, I had a great time today. A lot of great people showed up. Great entertainment, great food. What else can we say? Bueno, solamente queremos decir gracias a nuestros patrocinadores del TV show y gracias a los patrocinadores también de Midwest Latino Fest. quienes apoyaron desde el inicio este maravilloso festival. Glad I could see. Well, ladies and gentlemen, our time is up for now. We want to thank all our guests for appearing here on Voces Latinas TV Magazine show. And especially, we thank you for allowing us the opportunity to come into your home or wherever you may be watching the show. So, on behalf of Voces Latinas TV Magazine show, my name is Tony Rios Jr. along with the lovely Marjorie Rios. Hasta el próximo right here on Voces Latinas TV Magazine. Until next year here at Midwest Latino Fest. Take it away. Ciao.